Fue un día uno, fuiste aquí en la prisión No quiera ver, no fue eso, se empezó a tocar Tocaron los dedos y todo se animó Y un pulso se paró y empezó a cantar en rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en rock Cuando le sabía dar al sanchozo Y tanto le sonaba duro al trombo Vení toda teoría, se decía tocar Y toda la gente se paró a bailar en rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en rock Un amalgado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Vino el carcelero y le dijo así Al lado de la cárcel es para bailar en rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en rock De la cárcel es para bailar en rock De la cárcel es para bailar en rock Todo el mundo a bailar en rock Corrieron a bailar en rock Corrieron a bailar en rock Un amalgado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Vino el carcelero y le dijo así Al lado de la cárcel es para bailar en rock Todo el mundo a bailar en rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en rock 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 Porque eso no puede